hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un nuevo vídeo pónganse cómodos y disfruten del vídeo temporada 4 de carl footy mobile revuelta oculta está está iniciando la nueva temporada no tienen idea de cómo estoy grabando este vídeo al menos quiero dejarles un vídeo para mañana o bueno para el día de hoy para tratar de subir en este día pero voy a tratar de hacer todo el esfuerzo posible ok la cuestión es que mi internet se cayó en la conexión de internet cayó la la en la compañía de internet que tengo pues cayó no me dio más internet así que estoy haciendo otro tipo de esfuerzo para traerles este vídeo hoy vamos a leer el cómic pero que les guste ojo espero que les guste siempre trato de leer el cómic en el final de temporada cuando todo ya está acabando cuando todo ya está acabando porque es el momento para para poder leer el cómic y toda la cuestión tenía que llegar a mi solicitud de amistad no me llegó nada pasé de batalla cómic este es no este se me tiene encubierto está el cómic este es el cómic ok aquí vamos son 14 capítulos vamos de una vez antes de que se me corte el internet nuevamente ok 2023 temporada 3 rush capítulo 1 el ascenso de atlas parte 3 líneas de falla esto una locura dirge en algún lugar de los alpes suizos con nevada y todo no puedes hacer esto te ruego es la única forma de avanzar ya lo intentamos todo cuatro años antes del ataque nueva visión ya doleré mucho tiempo tus teorías es hora de implementar el protocolo omega sin esto la voluntad férrea no puede lograr todo su potencial estás cruzando el ruby con drich cruza esta línea y no hay vuelta atrás el lugar al que vas no creo que pueda seguirte entonces vacía tu escritorio y quiero fuera del laboratorio en una hora drich por favor aún tenemos otras opciones no tienes nuestra asociación nuestra amistad a la basura no creas que no te agradezco tus contribuciones pero está claro que te falta visión para seguir la voluntad férrea si haces esto dj lo vas a lamentar capítulo 2 celia relevé la doctora mendel son de su cargo y yo que casualidad una trampiña en la carretera en la nieve una curva cerrada que te espera un acantilado espero que tengas paracaídas hermano porque no creo que te pueda salvar de esta madre mía joder qué impacto capítulo 3 qué te dije hermano está en llamas está en llamas fuego 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 sucio llamen a los bomberos oh william william departamento de 10 amsel nueva visión ah el presente solo solo fue un sueño solo solo fue un sueño si qué pasa perdón por molestar la directora amsel pero la delegación de kurohana está aquí capítulo 4 que esperen llegas tarde en nombre de atlas corporation le damos la bienvenida a kurohana a nuestra familia corporativa pero de mi parte yo no les doy la bienvenida no confío en ustedes atlas y kurohana han sido adversarios por décadas y ahora en el momento de debilidad de atlas atacamos sus puertas y rompimos sus muros es verdad que es el representante de kurohana dos guardaespaldas personal pero ahora que kurohana es propietario de un 5 por ciento de atlas ya no somos enemigos somos familia kurohana corporation quiere que atlas se vuelva a levantar queremos que tenga éxito pero para ayudar a atlas mientras para ayudar a atlas mientras lucha por recuperar su estatus como la empresa más grande del mundo necesitamos saber todo así que para empezar dime todo sobre la voluntad férrea capítulo 5 capítulo 5 ciudad industrial de julio dankz se parece a la terminal se parece un poco seguro estás buscando a su papá o un novio nos levantaremos siguiente avancen avancen que quieres quiero enlistarme donde crees que estás este no es un lugar para niñas pasé los últimos dos años trabajando para hablar de mir makarov viajé desde el caucaso para estar aquí trabajé para hablar de mir makarov si claro jovencita y que hacías ha le lavabas la ropa lo siento no eres lo que estamos buscando así que hazte a un lado por favor es muy peligroso mencionar ese nombre aquí señorita tenga cuidado ya escuchaste el nombre el nombre el ejército de stitch no necesitan niñeras hoy se están burlando demasiado la verdad capítulo 5 capítulo 6 ah te oh rayos parece se rompió algo el dedo deja de llorar pagarás por eso es un dedo un dedo bueno ok si duele la verdad es que si duele de hecho a mi me pasó pero bueno estás intentando que te maten acaso ven conmigo sofía ven conmigo capítulo 7 tienes 5 segundos para decirme tienes 5 segundos para decirme por qué me estás disiguiendo y me largo sé por qué estás aquí Sophie quien sea ese hombre que estás con el stitch no es tu padre Edward murió Edward murió Sophie tienes que aprender a aceptarlo fui ahí y lo único que encontré fue su máscara él no está muerto no encontraste un cadáver y qué qué crees que le pasó sabes cuántos osos hay en Alaska ríndete Sophie regresa con nosotros Vladimir encontrará a Gods como te lo prometió ya lo encontré yo qué cómo cuándo a qué hora fue con Vladimir dijo lo encontré en el archivo de Atlas oculto su identidad muy bien pero Atlas ya lo estaba rastreando desde hace años así que descubrí donde vivía y lo espere capítulo 8 pero él me encontró primero cómo es que sigues viva sabía por qué estaba ahí ni siquiera pensé que me estuviera esperando lo vi en sus ojos me estaba dando una opción podía retroceder o hacer mi jugada así que retrocedí y hablamos sobre esa noche en Alaska de hecho me pidió disculpas por abandonarme en el hielo dijo que si él fuera yo también buscaría venganza pero una cosa que dijo me impactó la venganza es un callejón sin salida que no te da a la paz la venganza es un callejón sin salida que no te da a la paz se llamó a sí mismo se llamó a sí mismo un arma utilizada por terceros y si realmente quería venganza por la traición de mi padre encuentra el portador del arma capítulo 9 y por eso estoy aquí quien quiera que sea ese hombre esa sombra de mi padre siento que está conectado a esto de alguna manera vine por respuestas entonces te ayudaré ¿viste el tanque quemado de las afueras de la ciudad? sí encuéntrame ahí en 10 minutos luego tú y yo sacaremos esas respuestas que buscas 10 minutos si no me voy oye su mano está vendada está vendada no me quieren contratar por lo que hiciste qué bestia y te haré pagar por eso capítulo 9 vamos a los capítulos 10 movimientos ninja así es no sé qué le hizo a mi hermano pero aquí pasó muchas cosas es una carambit yo puedo ver eso y un corte en el cuello saltero en la jugular quizá cayó pum hasta ahí llega este hermano otra vez ese nombre parece que Atlas está donde quiera que vayamos o estuvo al menos es a propósito pues quién sabe Atlas Corporation ha estado socavando las instituciones gubernamentales por décadas lo que hizo a todos cada vez más dependientes de sus servicios y ahora que se fueron no quedó nada para llenar el espacio eso tristemente también es a propósito capítulo 11 y la gente regresará corriendo a ellos así se planeó ya llegamos dijo que nos vería aquí no está tomando un gran riesgo en un lugar público como este este es el único lugar donde una persona como él puede mostrar su cara sin miedo todos los invitados deben entregar sus armas de fuego antes de entrar al club antes de entrar al club este espacio es el paraíso del soldado un club solo para operadores es un territorio neutral para la elite mundial de combatientes asesinos espías y especialistas en operaciones encubiertas o operaciones especiales y ahí está presidenta traes compañía saltate el como estás y bajamos directo al grano dijiste que tenías información así que habla capítulo 12 bueno desde que se separó la UAG después de como les dirían en el tribunal de crímenes de guerra de la ONU disparar un arma de destrucción masiva sobre un área poblada creo que era eso Atlas sabe quienes son sus enemigos y está mandando a sus unidades más letales para eliminarlos incluyendo a ustedes dos tú no te no te conozco saludos colega solo soy un amigo preocupado dinos algo que no sepamos están intentando juntar lo que quedan de las UAG todas las personas que estuvieron en nueva visión ese día están cerrando sus operaciones o las hacen clandestinas y sé que es lo que las persigue haciendo referencia a la radionovela gato y ratón radionovela entonces estás de suerte hermana mira ¿cómo conseguiste esto? ¿qué es? esto es una bitácora de datos de rendimiento en el campo de la armadura de Spectre la noche del ataque a nueva visión Spectre recibió varios disparos de un arma de gran calibre incluido un tiro directo a la cabeza que solo lo la ralentizó si no usamos estos datos para planear una forma de derribar a Spectre capítulo 13 y nos acercamos el penúltimo ya no tenemos ninguna esperanza así es ¿quién es Spectre? esto es muy interesante pero eres tan confiable como una serpiente una culebra quizá ¿cómo me aseguras que no estás usando esto para acercarte a mí? no soy tan ingenua para pensar que ya me tienes rencor su cara así te tengo pero ahora la división ha controlado Atlas y ninguno de nosotros está a salvo mientras ellos estén a cargo damas y caballeros démosle un aplauso a nuestra banda NYX ojo tenemos que salir de aquí ahora me gustaría dedicar esta primera canción a los valientes combatientes de la UAG ¿qué pasa? en el bueno NYX NYX es una operadora de alto nivel de Atlas una de dos ya nos descubrieron o pronto lo harán y nuestras armas te compro otras después último capítulo y aquí nos vamos ¿qué es eso? olvidé mencionarlo puedo ver el espectro aunque ese use camuflaje hijo de su madre entonces tiene una ventaja pero él sigue siendo un ninja buen truco pero no te salvará oye estos son míos sus gafas gracias nos cortaron la inspiración nos cortaron la inspiración ok continuamos oye esos son míos con que este es espectro pensé que sería más alto continuará ah vaya y nos dejan así con la boca abierta abierta para para todo lo que lo que tenga que venir no se olviden de canjear todo lo que tenga el evento de los cómics porque se va a acabar la temporada así que yo les aconsejo que canjen lo más antes posible va a comenzar la temporada va a comenzar la temporada 4 y todo lo que quedará será solamente recuerdos de esta temporada rayos hacer esto uno por uno debería haber una opción que diga canjear todo y ya y ya el último excelente duplicado espero que les haya gustado el video del día de hoy ya saben pueden suscribirse compartir con sus amigos sean buenas personas tomen agua nos vemos en el próximo video o en el próximo directo si es que mi internet se arregla ah chale no pude conseguirlo lo siento amigo no te pude conseguir adiós cuídense mis hermanos bueno podemos canjear esto más canjeamos todo esa opción debería de haber ahora si me voy mis hermanos espero que me ayude a llegar más gente sería genial adiós cuídense madre mía madre mía madre mía por por 5 madre mía por 3 madre mía por por infinito excelente cuídense mis hermanos adiós madre mía 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 madre mía